Este 16 de octubre, desde el Santuario Mariano, Nuestra Señora del Morro, continúa la devoción de los 15 sábados con María. Inicia desde las 6 y 30 de la mañana con el rezo del Santo Rosario, seguidamente la meditación del segundo misterio doloroso, la flagelación de Jesús atado a la columna y a las 7 de la mañana la celebración de la Santa Eucaristía. Inscribe tus intenciones personales en nuestra página web www.santuariodelmorro.org. Sigue la transmisión en vivo por las redes sociales de la Arquidiócesis de Barranquilla y nuestra emisora arquidiocesana unave.fm. Vive la fe católica, desde el Santuario Mariano, Nuestra Señora del Morro.